¿Qué Dios es? Bueno, pues, el Dios es el único, no hay más que uno, no hay más que uno. Ya dije el otro día que es curioso y es bueno recordarlo, ¿verdad? Bush ha invocado, bueno, ha invitado a invocar a Dios dentro de la guerra, ¿verdad? Claro, como es un creyente, a invocar a Dios. Y Saddam Hussein ha dicho que invoquen a Dios por la guerra. Es el mismo Dios, aunque Saddam le llama Alá y este le llama God, no hay más que uno. O sea que aquí hay dos hombres, dos mundos, que invocan a Dios con nombres diferentes, pero la oración llega al mismo ombligo, que es Dios uno. ¿Cómo estará Dios ahora el pobrecito? Saddam le pide en nombre de Alá, que es él, que extermine a Occidente. Supongo que Dios dice, bueno, pues venga, vamos. Pero yo le digo, la de América, el nombre, a ver si eliminamos a estos árabes. ¿Qué puede hacer Dios? Y el hombre no lo piensa. Aquí evidentemente no hay religión. No invocan al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Invocan al Dios, ¿cuál? De las religiones. ¿Lo ven? Saddam invoca al Dios de su religión y Bush invoca al Dios de su religión. ¿Ven cómo las religiones pueden ser enemigas? Si llegaron al centro dirían, pero ¿cómo puedo yo invocar a Dios contra éste, cuando éste tiene el mismo Dios que yo y encima es padre de él este Dios y padre mío? ¿Cómo puedo invocarlo o cómo puedo levantar una oración a Dios? El Dios que se revela, pues, más allá de toda religión, insisto en la necesidad de que esto se haga, porque si no, no se entiende, en el hombre se revela de esta manera. Primero, el hombre al cual se revela Dios, Jesucristo o yo, esto es igual, con su vida, este soy yo, con mi vida, con mi ambiente, en mi tiempo y mi espacio, este soy yo. Y Dios se revela en mí, o se te revela en mí, este espacio lleno, supongamos que lleno, que soy yo y que es mi vida y que ciertamente supone para ti un desafío o quizá una irrupción de alegría o de fiesta, Dios se revela aquí, este es su nombre. Bien, y tú estás al lado, tú eres éste, y Dios también se revela dentro de ti y se me revela. Por tanto, ¿ves? Dios entra desde ti, entra en mí y desde mí entra en ti. Aquí al lado hay otro y así hasta cinco mil millones y Dios se nos revela. Por tanto, hay una intercomunicación porque el cogollo de todos es el mismo. Y por tanto, Dios va y viene, y aquí estamos en lo mismo, va y viene, y así sucesivamente hay un intercambio. Esta es la revelación número uno de Jesucristo. Dios, que es el cogollo, es el creador, el padre, el ser de todos nosotros. Y vivimos de él y para él. Dios alienta en todos nosotros y las diferencias humanas que tenemos, nos las comunicamos, y como Dios no cabe en una existencia, ni en Dios ni en tres, cada existencia se enriquece con la otra y sucesivamente. Pues, primera idea. El hombre es un ser, ahora lo pongo ya de otra manera, que en su círculo, este soy yo, en mi círculo, envuelvo a todos los hombres, por aquí está lleno de hombres, todos estos son los hombres contemporáneos míos. Esto por un lado. Primer círculo, por tanto, el mío. Segundo, mi ser se ensancha de forma que hay un círculo exterior a mí, que soy yo todavía, que engloba a todos mis compañeros de los cuales vivo. Pero no solo mis compañeros actuales, sino que este espacio, es decir, los japoneses son compañeros míos, pero no los japoneses del siglo XX, los japoneses del siglo XIV, y los judíos del XIII, y los cristianos del XII, y los paleolíticos, y Adán y Eva, y Abel y Caín, están aquí. Es decir, que yo soy, con los hombres, soy compañero de espacio y de tiempo. Eso es fundamental entenderlo. Luego, Dios se revela en cada hombre para todos los hombres, y en todos los hombres para cada hombre. Pero todos los hombres, no son todos los hombres convivientes, sino todos los hombres de la historia de la humanidad. Luego, en mí, cuando algo suena de verdad, y esto hay que despertarlo, y creo que lo estamos despertando poco a poco, cuando algo suena de verdad, suena dentro de mí, Dios, o lo que queramos llamar, pero sí Dios, el Dios de la humanidad. Claro, hay un lugar dentro de mí donde Dios suena por lo que yo tengo de Adán, donde Dios sonó. Y hay un lugar dentro de mí donde Dios suena por lo que yo tengo de mi abuelo del 13, donde Dios sonó. Y hay un lugar dentro de mí donde Dios suena gracias a mi abuela del siglo pasado, donde Dios sonó. Yo soy heredero, estoy tejido de hilos humanos de hace dos millones de años, evidentemente. Luego, todos mis abuelos viven en mí, aquello de Chesterton que no hay que perder de vista. Chesterton decía, tradición, acabo de decir que la tradición está dentro de mí, ¿verdad? Sí, sí. Yo estoy fabricado de todos mis antepasados hasta el primer hombre. Y diré más, y antes del primer hombre también, los animales son antepasados míos y las plantas también, según Telar, y las piedras también. Pero ya lo diremos a continuación. Dentro de mí hay unas riquezas y unas pobrezas, pero digamos la riqueza, unas riquezas humanas que vienen de siglos y están puestas dentro de mí y son mi paradigma, mi tejido humano interior. Y por esto yo a veces tengo una emoción y claro, digo, ay, qué bien suena, me siento ahí, estoy emocionado. Y esto lo debes a tu abuelita tailandesa, si vienes de por allá, de hace un millón de años. Si eres abuelita, esa sonoridad de hoy no la tendrías. Se debe a una forma de ser humana que la debes a un abuelo o a tres abuelos tuyos. Están ahí dentro. Chesterton decía, cuidado con los que invocan la tradición. Hoy también está de moda, es porque cuando el mundo da el vuelco, cambia, todos los cobardes invocan el pasado. Los israelitas en el desierto están perfectamente retratados. Cuando venía un día de pocas codornices o las cosas iban mal, se plantaban los judíos, llamaban a Moisés. Moisés, eres un tirano. Nos tienes aquí en el desierto y nos morimos de hambre. Cuando en Egipto teníamos ollas llenas de carne y de peces del Nilo, ¿por qué nos has traído a la soledad y a los escorpiones? ¿No ves? Cobardes. Primer problema del desierto, querían volver atrás. Preferían la esclavitud de Egipto con carne a la libertad del desierto sin carne. Por ahí andamos, ¿verdad? Por ahí andamos. Qué curioso. El hombre lo que quiere es satisfacer sus apetitos. Si es a costa de la libertad, pues la vende. El plato de lentejas de Saúl. Es triste, ¿verdad? Pues ahí estamos. Volvamos a nuestro tema, pues. Chesterton decía, ¿y quién invoca la tradición? Es decir, todo el antepasado nuestro. Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo cuando invocamos la tradición. Alargamos la mano, cogemos a Adán y empezamos a tirar y con Adán viene toda la sucesión hasta mí. Esto es la tradición. Es riquísima. Llevamos dos millones de años de existencia y en dos millones de años hemos hecho muchas cosas, malas y buenas, pero muchas cosas. Hay mucha hambre, sudor, lágrimas, gozos y sombras y alegrías en la humanidad. Y estas ahora están en mí, porque más allá todavía no han pasado. Nosotros somos el final de la aventura hasta ahora, está claro. En el año 2000 serán otros. Ahora no somos nosotros. Y ahí está todo el pasado. Invocar el pasado es muy serio, decía Chesterton. Y hay quien invoca el pasado para establecerse en ello. Esto se hace hoy. Que bien estábamos en Egipto, ¿sabes qué te digo? Que si la iglesia no vuelve a Trento estamos perdidos. Toma, pues ya puedes tomar el tren para atrás, para atrás, el tren para atrás, a Trento. Y vas a Trento, qué sorpresa, los padres dicen, anda, ¿y tú? Pues vengo del siglo XX al XVI. Pues en nuestros tiempos van al revés las cosas. Nosotros vamos del XVI al XX. ¿Y tú venís del XX? Hijo mío, pues no hacían falta alforjas para el camino que llevas, guapo, porque eso de ir atrás, pues sí, se predica. Hay que volver atrás. Hay quien invoca la tradición para morirse en ella, decía Chesterton. Tradición no significa que los vivos están muertos. ¿Qué es esto que digo? Coges un vivo y dices, tú eres del siglo XX, ¿sabes lo que te digo? Te pones en el XVI y serás feliz. Esto es matar a uno. Tú coges un hombre del siglo XX, lo pones en el XVI, lo has matado. Tradición no es que los vivos están muertos, sino que los muertos están vivos. Toda la tradición vive en mí. Eso es tradición. Yo soy heredero de todo el pasado y tú también. Y Dios se revela en el hombre justamente por esta herencia. Fíjate qué riqueza tengo yo que no tuvo David o que no tuvo el Paleolítico 27 de la caverna 4, si es que estaban numeradas, supongo que no. Qué riqueza. Bueno, pues toda esta riqueza viene de ellos y se ha acumulado en mí para que Dios cada vez que entra en la humanidad, en este momento dentro de mí que estoy en la frontera de la humanidad, suene y suene de manera que se pongan de pie todos mis abuelos hasta el Paleolítico porque si no, no sonaría como suena. Hay tocatas de Mozart, por ejemplo, que suenan en mí gracias al Paleolítico que comía búfalos, si no, no sonarían. Y hay otras que suenan dentro de mí gracias a un maestro de música que tuve cuando tenía siete años, también es verdad. Y otras que suenan de... Digo, música puede ser cualquier cosa, una poesía o una mano amiga o una palabra de un enemigo, es igual. Hay palabras que entran y dicen eso, eso te pasa porque por el abuelo tal, en el cielo sabrás cuál, pero no lo sabes, por el abuelo tal. Esa sensibilidad concreta la debes al abuelo tal que vive dentro de ti y que hizo posible esta vibración que ahora sientes. Ves como Dios se revela primero en ti para los demás y en los demás para ti, pero los demás no son sólo tus contemporáneos sino todos los abuelos que has tenido. Más, otro círculo, este es el círculo del pasado y ahora otro, el del futuro. El del futuro, ponemos la F, que ya dije otra vez que hay que volver a descubrir. Lo que he dicho hasta ahora supongo que queda claro, todos nuestros abuelos viven dentro de nosotros. A veces diciendo simplicidades se entienden más las cosas, ¿verdad? Si ustedes me cogen a mí y dentro de mí pudieran identificar la fila de mis abuelos hasta el paleolítico, los van matando. O sea, ustedes saquen de mí todos mis abuelos uno detrás de otro empezando por el abuelo último para atrás, pum, 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 pum. Me los sacan y me llevan hasta el primer abuelo, hasta Adán. ¿Qué queda de mí? el taparrabos. Yo no soy taparrabista gracias a los abuelos que tengo. ¿Por qué hablo español yo? Pues gracias. Pues gracias a los abuelos que tengo. ¿O no? A ver. ¿Y por qué estamos en el siglo XX nosotros? Gracias a los abuelos que tenemos. si el abuelín que a lo mejor era medio tonto del siglo XIV se le hubiese ocurrido no tener tal hija tú no estabas aquí. Es tu abuela esa hija. Es que es delicadísimo el tema. Por eso Monod decía estamos aquí de pura de pura chanza de azar. El azar y la necesidad. Es puro azar. ¿Con qué un abuelo? Es que con que nosotros hubiésemos sido concebidos un mes antes ya no seríamos nosotros sería nuestro hermano yo ya no. Es que es todo tan tan de Dios justamente es tan delicado tan fino los hilos son tan hermosamente complicados que todo depende todo suena dentro de nosotros. Bien pero esto el pasado sí que lo vemos el pasado sí claro claro si a mí me matan los abuelos yo me quedo paleolítico sin duda sin duda lo de la antropología que he dicho tantas veces es que es hermosísimo si los paleolíticos hubiesen congelado un niño entonces se podía hacer porque eran había glaciación la última glaciación por lo menos hubiesen congelado un niño un niño y a nosotros lo descubrimos y lo descongelamos y vive el niño la antropología ya se ha hecho la pregunta crea infinitos problemas pero una cosa queda muy clara un niño un niño paleolítico traído a hoy y descongelado nunca sería un hombre del siglo XX porque le falta toda la experiencia histórica que hay del paleolítico al siglo XX y esto no se puede recuperar ¿lo ven? nunca se adaptaría porque le faltan abuelos claro entre el paleolítico y yo hay tres mil abuelos este niño como es paleolítico no tiene estos tres mil abuelos no se adaptaría nunca sería recuperable para nosotros y como su época ya no existiría se moriría de pena no se adaptaría bueno esto queda claro pues que el el tiempo la historia y el pasado vibran y laten dentro de nosotros reténganlo porque esta línea esta figura de Quilapé el pasado porque la la recogeremos en la otra hora segundo no solemos pensar y ahora sí que ya pensamos porque la filosofía y otra vez la antropología nos han despertado esta idea que es realmente de Aristóteles es que igualmente que todo el pasado vibra y empuja y edifica dentro de nosotros igualmente no se edifica y vibra el futuro eso no solemos saberlo si no hemos leído un poco de antropología moderna de Habermas por ejemplo o la de Adorno el futuro bueno primero tiro la bomba el futuro es más nuestro que el pasado es una expresión ¿cómo? mira que he hecho propaganda del pasado hasta ahora ¿no? bueno pues esto esto es minúsculo el pasado es el tejido de nuestro propio ser sin el pasado no seríamos lo que somos y sin el futuro tampoco pero con la diferencia de que el futuro influye más que el pasado ¿y eso por qué? porque el pasado no es más que la condición para edificar el futuro el presente es el paso el punto en donde el pasado se hace futuro y en donde el futuro se hace pasado evidentemente hay comunicación de ambas ya Aristóteles lo vio la causa final decía Aristóteles la causa final hay cuatro causas eficiente formal material y final la causa final es la última pero es la primera y la que más influye el otro día lo dije pero ahora lo repito para que vean cómo suena todo no solo el pasado todos nuestros abuelos están vivos y se alegran y empujan o se lamentan dentro de nosotros ¿no has pensado? cuando tienes un hijo trasto que va por la vida de trasto no solamente lloran sus padres todos sus abuelos están llorando de alguna forma evidentemente pero lo sienten claro porque le está trastocando todo el ideal de su camino el camino de los abuelos pasa por nosotros como el nuestro pasa hacia el futuro el o aquí el futuro la otra espera el ejemplo que hay que poner es el ejemplo de cualquier proyecto de futuro tú te vas a casar y dices hemos de comprar una casa es un proyecto de futuro como vas a comprar una casa empiezas y vas viendo solares y al final después de muchos de ver solares pues hay que mirar los precios te has de entender con el propietario encima te quieren timar luego el banco al final bueno el solar ¿cuándo has comprado el solar? bueno pues ahora hay que buscar un arquitecto que te haga unos planos bien y ya también vas de cabeza los planos cuando tienes los planos de arquitecto hay que aprobarlo y no es aprobado pues hay que buscar el empresario y sus empleados y la grúa y los camiones y comprar ladrillos y llega un día en que tu mujer o tu nubia dice mira desde que estás proyectando la casa no hay quien te aguante ¿a qué se debe que no tienes aguanto o aguante a qué se debe al futuro? la casa no existe todavía y te trae de cabeza es tan importante el futuro del hombre que cuando a un hombre le enjaulas y le dices aquí te quedas para siempre se quiere morir se suicida el hombre que no ve futuro se mata y hace bien hace bien el hombre no puede estar sin futuro es una declaración de principios a mí si no me dejan seguir no quiero vivir los viejos lo dicen por ejemplo y los prisioneros también el futuro es el determinante es decir todo el pasado está dentro de nosotros pero está gritando para edificar un futuro y por esto ignorar o matar el pasado es menos que ignorar o matar el futuro sin el pasado no seríamos lo que somos pero seríamos sin el futuro no seríamos y por esto Cristo decía si tú labras la tierra y después de hacer un surco largo 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 de 90 años miras para atrás no es apto para el reino de Dios porque el hombre por mucho que haya hecho siempre es más lo que le queda por hacer y porque no es verdad que el futuro sea todo de los niños los niños son todo futuro sí y los viejos también cuando el hombre tiene 90 años y está muriéndose ya tiene más futuro que pasado o no o no si ya toca la eternidad con la mano esto es cristianismo fíjense si es importante el futuro o sea cuando todo el no sé la vida cuando el pasado que alienta dentro de mí se hunde aparentemente en la muerte entonces es cuando tiene sentido de verdad mi vida cuando todo el futuro irrumpe en mí aquí por tanto que en el hombre según la revelación de Cristo no solamente alienta el pasado que lo sostiene sino el futuro que lo mantiene nuestra vida heredera del pasado tiene sentido en cuanto este pasado que pasa por mí puede ser transformado en el futuro que espero por tanto el hombre según la revelación de Cristo es el pasado el presente y el futuro de la humanidad San Pablo le dijo muy bien y nos fines secularum devenerunt los hilos y los términos de los siglos pasan por nosotros modestia aparte los hilos de los siglos y los finales los terminales de los siglos pasan por nosotros lo sabe el hombre y nos cargamos un hombre con tanta facilidad y le juzgamos tan mal tú sabes lo que hay ahí dentro tú sabes lo que hay ahí dentro te queman un libro como decía la inquisición me quiero morir me han matado la vida no pasa nada y te queman un hombre no pasa nada oye todos los libros del mundo caben en un rincón cualquiera de un hombre y estamos matándolos les he dicho que un hombre que faltara en la fila de mis antepasados hace que yo no exista ya nos falta el último punto de lo de la síntesis el hombre pues es un lugar donde Dios se revela y se revela porque y gracias a que en él suena todo lo que el hombre es y ha de ser todo lo que la humanidad fue y toda la comunidad ha de ser falta una dimensión esto es la dimensión humana pero hay una dimensión cósmica hemos sido animal y lo somos unos más que otros pero hemos sido animal todos ya saben que Orwell dice que en la granja todos somos iguales pero unos más iguales que otros bueno pues esto está muy bien porque los humanos cuando estamos por aquí lo solemos tener claro si somos todos iguales pero los hay que son más iguales que otros eso está muy bien dicho el Animal Farm es un retrato de la humanidad en plan de sorna pero que hace pensar que curioso si si el hombre si esto está muy bonito es muy verdad sí pero salgo a la calle no como ese no como ese no pero tú no sabes porque no sabes lo que suena en él y no sabes que la desgracia que tú ves a lo mejor no es más que una incitación a que tú seas más tú es un desafío pero el pobretón borracho por culpa suya que tú dices a lo mejor está aquí solamente para que tú le veas y usted está haciendo el inmenso servicio de decir ay bendito sea Dios pues fíjate si le debes al borracho ya ya se puede morir el borracho fíjate el servicio que te ha hecho y tú lo estás despreciando si estamos aquí gracias a las bofetadas que hemos recibido sí el desafío es lo que despierta al hombre pues como hemos sido animal y antes como decía Telar hemos sido planta que también seguimos siéndolo unos más que otros y también hemos sido piedra antes y seguimos siéndolo unos más que otros está claro que el cosmos lo ven también es el círculo que ahora falta y que explicaremos fíjense cómo se ensancha esto el hombre es hombre con todos los hombres que fueron son y serán todo el futuro suena en nosotros y suena de tal manera que cuando llegue el futuro nos deberá su presente nuestro futuro a nosotros fíjate si suena como la casa que estás intentando edificar suena tanto en tu vida que has tocado de arriba abajo tu vida entera no hay quien te soporte desde que estás proyectando tu casa y tu casa no existe fíjate tú supón que te dicen mira ahora cuando salgas ahí fuera te van a cortar la cabeza ya me dirás si influye ese futuro en ti pues ya no salgo oye si todavía no ha pasado si será cuando salgas hijo no ah sí el futuro te cambia todo ahora eres feliz te anuncian un futuro y te hacen infeliz en el instante y no vale que te digan no pero si lo que te acabo de decir sucederá dentro de cinco minutos no te preocupes que no me preocupe no si faltan cinco minutos bueno pero es un futuro ves un futuro que claro te ha conmovido de raíz el futuro es tremendo supone que te dicen pues esto sabes lo que será pues mira ahora se van a juntar los árabes sobre todo los de aquí cerca de aquí abajo eh América perderá la guerra y vendrá como en el siglo V una invasión desde el sur hacia el norte eso es futuro eso es futuro sí sí es el futuro ya se ha cambiado todo ¿verdad? todo ha cambiado ya y es el futuro nada más no ha sucedido todavía ven como el futuro nos toca de cerca bueno pues esto mismo hemos de descubrir cuando se trate de la ecología es decir del mundo que nos envuelve somos también y hemos sido plantas animales y piedras y todo el cosmos suena dentro de nosotros y esto lo sabemos desde que sabemos que Dios es el corazón de nuestro corazón Dios que se revela en el hombre se revela como señor del universo ahora ya siento eres la empresa bien